Yo no te enamoré Por enamorarte, lo juro Ni para abandonarte al día siguiente No, yo no te besé Por besarte, por besarte Ni por aparentar ante la gente Tú me entregaste una ilusión Y yo intenté hacerte feliz Me da tristeza hablarte así Pero creo que por mí Lo que sentías ya murió Te daré la espalda con dolor Porque es triste ver que alguien se va Al amor no se puede obligar Cuando él dice ya no más Por la libertad es lo mejor Así es que en paz Es tan deprimente renunciar Pero ya tomé la decisión Le donaré a la ciencia el corazón Recibiré tu bendición Es tan difícil de olvidar Porque ahí va El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata, que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Ay, que mata A la noche Y Víctor Mision Con el cariño de siempre Sandra Cárdenas El amor del tío No se acaba Es tan deprimente renunciar Pero ya tomé la decisión Le donaré a la ciencia el corazón Recibiré tu bendición Es tan difícil de olvidar Porque ahí va El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Gracias por ver el video